Por tu maldito trato, hoy rompo este contrato No quiero más vivir con un amor ingrato Me voy lejos de ti, de tu amor barato Sé que hoy llegarás y solo encontrarás La carta y mil recuerdos de mí solo tendrás Me marcho de tu lado porque no aguanto más Desprecios y maltrato que lo que sabes dar Por tu maldito trato, hoy rompo este contrato No quiero más vivir con un amor ingrato Me voy lejos de ti, de tu amor barato Por ti no me moriré, por ti no me acabaré Y por tu patanería me enseñaste a la vez Que puedo rehacer mi vida con un nuevo querer Por tu maldito trato, hoy rompo este contrato No quiero más vivir con un amor ingrato Me voy lejos de ti, de tu amor barato Tú siempre muy confiado en mi sincero amor Jugaste con mi vida, tu hogar nunca importó Me marcho donde nunca jamás me vuelvo a ver Y te quedaste solo por tu mal proceder Por tu maldito trato, hoy rompo este contrato No quiero más vivir con un amor ingrato Me voy lejos de ti, de tu amor barato Por ti no me moriré, por ti no me acabaré Y por tu patanería me enseñaste a la vez Que puedo rehacer mi vida con un nuevo querer Por ti no me moriré, por ti no me acabaré Y por tu patanería me enseñaste a la vez Que puedo rehacer mi vida con un nuevo querer No me voy a comer